Bueno, pues creo que el equipo ha estado fantástico, siempre me estuvieron cuidando, estuvimos adelante y bueno, pues la idea es mantener este liderato hasta el final. ¿Cómo se podría manejar el que tú quieras también tener una opción para ganar una etapa con las dos días que quieran? Pues pensaremos estos días con el equipo a ver cómo se da la carrera, siempre aprovecharemos el trabajo de los demás equipos, sabemos que hay grandes corredores, entonces estaremos pendientes de esos ataques de los demás corredores. ¿Qué respuesta has recibido de casa con la camiseta? Bueno, pues mi familia, mi mamá, mi papá están muy contentos, creo que ayer los he llamado y pues ellos son el motor que yo esté acá. Ojalá que haya hecho para mañana, gracias. Muchas gracias. Gracias, Diki. Gracias. Gracias.